Este video es finca, vamos a ver 5 fincas para la venta. Estas fincas están cerca del mar, cerca de las 75, cerca de los centros comerciales, todas vías pavimentadas, todas tienen luz, agua, teléfono, internet. Y son fincas que van desde 100 a 150 mil dólares. Son fincas que están casi que en la ciudad. Son fincas que están en la ciudad, o sea, son fincas muy centrales. Son fincas muy centrales. Estas fincas que vamos a ver, tienen más de 5 acres. Un acre son 40 mil pies cuadrados. Aquí vamos a ver un vuelo nuevo que hicieron hace muy poquito. Estamos en la correcta y uno. Bueno, estas fincas están casi que en la ciudad. Son fincas en la ciudad. Son fincas casi que hechas en la ciudad. Con muy buenas autopistas, buenas vías. Todas estas fincas están a 30 minutos de un aeropuerto internacional de Formaner. Están a 50 minutos de las playas de Formaner Beach, que son unas playas de 40 millas. Están a 30 minutos de las... Hay unos que están a 5 minutos de las 75. De las I-75, creo que es lo más importante que puede ir desde Miami hasta Nueva York. Vamos a ver la primera finca. Esta es la primera finca. Esta finca tiene 6 acres. Están pidiendo 110 mil dólares por ella. Tiene una casa, una especie de trailer. Está muy central, esta finca está muy central. Esta finca está a 5 minutos, casi que a las 75. Casi que está en una zona residencial. Tiene 6 acres. Tiene una casa, tiene 2 casas. Boil Hall. Tiene 6 acres. Está en Formaner. El lote... Están pidiendo 110 mil dólares por ella. Tiene una casa de 3 cuartos... 3 cuartos, un baño. Tiene una tierra muy bonita. Aquí la podemos ver la tierra de 6 acres. Toda limpiecita. Tiene 2 vías, está limitado por 2 vías. Por 4 vías, casi que toda la tierra tiene... Tiene 4 vías. Usted puede entrar los exactos por 3 puntos diferentes. Tiene vías por 3 puntos diferentes. Es una tierra muy central, muy central. Está casi que en una zona residencial. Están pidiendo por ella 110 mil dólares. Por la casa. Con todo. Aquí vemos la parte de atrás. La parte de atrás de la finca. De 6 acres. Está cerca del aeropuerto. Cerca de los centros comerciales. Está cerca del aeropuerto. Todo. Teo. Bien. Todos. Todos. ¿Pardon? Aquí se puede ver la tierra en los seis acres completos, aquí podemos ver los seis acres. Tiene una vía pavimentada y una vía principal donde vemos que pasan todos los vehículos, todos los carros. Esta es una tierra muy barata porque está en una zona casi que urbana, cerca de los puertos, cerca de la biblioteca, cerca de los centros comerciales, cerca a Walmart, cerca a Publix, cerca a todo. Por ejemplo, este carro va por toda la línea de la casa. Este carro está tomando toda la línea de la casa, de la finca, finca de seis acres. Cualquier duda llamada Sergio Jaramillo. Esta es la finca número uno. Vamos por la finca número dos. Esta es parte de la finca número uno. de los seis acres. O tiene en pies cuadrados, tiene 261.360 pies cuadrados. Vemos que es una zona residencial donde usted podría en un futuro construir unas 10, 15 casas. Una zona muy bonita, muy central. Finca número uno. Están pidiendo 110 mil dólares por ella. Le podemos de pronto conseguir una financiación si usted la necesita. Es una zona muy central. Muy comercial. Finca número uno. Gracias. Son muy barata la finca por cinco acres. Esta es la finca, tiene cinco acres. Están pidiendo, muy barata por esta finca, están pidiendo 70 mil dólares. O cinco acres. Está muy central, está cerca a todo. Cerca de los centros comerciales, cerca a Home Depot, cerca a Lowes. Tiene una casa construida. Esta es la entrada a la finca. Tiene un pedazo. Esta es la finca enseguida. La casa enseguida. Tiene un pedazo, la finca tiene por ahí unos 50 metros de vía destapado, pero ya tiene vía pavimentada. Esta es la tercera finca que limita con la otra finca. Esta es la tercera. Y esta es la cuarta finca. Y está al lado de esa finca. Y aquí ya cogemos el pavimento. Aquí termina el pedacito destapado y cogemos un pavimento. Ya cogemos un pavimento en este momento. Ya es una vía pavimentada, una vía muy buena. Continúan aquí las fincas. Esta es una zona de caballos, de circula caballos. Esta es una zona muy bonita. Una zona muy central, muy segura. Tiene agua en la ciudad. Tiene cinco acres. Estas son las fincas que a la entrada de la finca. Una finca muy bonita. Toda pavimentada, todas con su... Toda aquí, todas las fincas son mayores de cinco acres. Todas son de cinco acres en adelante. Esta es la vía de acceso a la finca. Esta es la finca número dos. Estas están en Von Mayer. Todas estas fincas tienen mínimo de cinco a diez acres. No hay menos de diez acres, menos de cinco acres en estas fincas. Todas tienen de cinco a diez acres. Aquí está la central de agua de la ciudad. Esta central de agua de la ciudad está a menos de una milla de la finca. Aquí está la planta de tratamiento de agua de la ciudad. Esta es una casa muy bonita que está en cinco acres. Una casa nueva de adquisición hace muy poquito. Esta casa tiene un terreno de cinco acres. De tierra. Esta es la entrada a la segunda finca. Están pidiendo setenta mil dólares por ella. Tiene cinco acres. Tiene una casa de tres cuartos, un baño. Esta es otra finca de cinco acres. Esta finca está pidiendo trescientos cincuenta mil dólares. Aquí vemos los caballos. Esta es una zona de caballos. donde puede usted caminar con su caballo porque... para circular. Aquí vemos otra finca. De cinco acres. Cualquier duda. Llamarnos. Le conseguimos la finca cerca de la ciudad, cerca de los centros comerciales, cerca de los aeropuertos, cerca de la I-75. Estas fincas costaban cuatrocientos, quinientos mil dólares. Y se han rebajado. Hay fincas que el banco las ha quitado. Hay fincas que son remates de los bancos. Hay fincas que las puede financiar el mismo dueño. El mismo dueño la financia. Son fincas dentro de la ciudad. Porque le queda a poca distancia de los centros comerciales, del mar, de la I-75. Por eso cualquier duda. Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17. Tiene para los buses escolares. Los buses escolares. Aquí puede tener caballos. Puede hacer cultivos de naranjas. Puede hacer... Tener vacas. Tener gallinas. Porque todas estas fincas tienen más de cinco acres de extensión. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Muchas gracias, está en una zona muy bonita, está en una zona muy elegante, muy bonita. Muy central, son fincas muy centrales. Donde usted tiene una casa, pero cerca a todo, una finca cerca a todo. Muchas gracias. 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 Gracias.